Así bien cabrosito, pero de ladito, mira de ladito o al derecho Ya tú sabes, amigo, yo sigo en el trecho Rappiando con ustedes en la calle, en Puente Alto ¿Y qué? ¿Qué pasó, brode? Dímelo tú ya Estamos aquí con la cámara de clansinho Estamos fristaleando como verdaderos niños, sí Así lo hacemos cada vez que podemos R-O-L-O y aquí la cosa la hacemos, sí Se marola con el lente oscuro Una de más, yo no tengo ningún apuro, sí Y represento Puente Alto City en cualquier lugar Vamos a dejar la caga hasta aplastar con nuestra rima Saliendo desde abajo, llegando hasta la cima Eso no importa, comemos torta Una vez más, aquí están todas las jodas en esta corta Oye, lobeli, lobeli, oye, 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 lobeli, lobeli Oye, oye, jole, oye, lobeli Allí estamos y acampando y empezando con la gente que Y aquí de a poco va rimando el primo José Lo que aquí se empieza a rimar Y la gente que ya empieza a rapear Yo, y yo quiero decir que quiero estar con los amigos de verdad Y yo quiero decir que quiero estar con los amigos que son de verdad Yo, aquí con Goyo, en el hoyo Estamos siempre, metidos siempre Alucinando con la gente que va gritando Y va cantando y todo el mundo ya va gritando Y yo, 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 y yo Compañero Rolo, PP de LEA, sombrero de Harlem, aquí bocilando yo, hip hop as well. Aquí hay uno que le pone bueno. ¡Lenguadura! Yo soy lenguadura, vengo preparado como fin de hora de aventura. Lo traigo, ya que es perro, pero aquí está mi perro, mi hermano. El primer DJ del hip hop, ya lo sabes, que no es un gusano, así que respeto para él. DJ Goyo, como yo mental, ya sabes, él no es Luis Miguel, pero es más que una estrella. Es todo el universo, yo tiro el verso. Contraversial, como sea, lenguadura no es un saco, wea, así que yeah. Ya, otra, otra vez aquí yo me presento, me dice la peluna y ni qué pasa. Esto es algo que yo represento desde Mayfuck. Por lo que aquí va pasando esta realidad, un loco, hermano, en la cuna del rap. Sigo sonando a 24-7, voy ganchando. Un saludo para los cabros de la calle que están vacilando. Otra vez simplemente mi mente está rapeando 100%, directamente aquí con los cabros vacilando. Repetir la mano, wea, esto y lo que aquí son un poco, esto de los que me voy a, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ya, 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 ya. Si se representamos aquí chilenos otra vez, ah, somos de calle, somos de barrio, andamos tristes con la gente, siempre vuelvo a escenario con mi compa Jorge, hace los míos beatbox. Yo sigo siendo el gordito, el más beatbox. Tú sabes que viene con toda mi gente del flow, represento pa' la calle con toda mi gente y yo, y tengo con mi flow que le pongo un poco slow, pero rápidamente me paro, disparo, separo con toda la gente del barrio que sigue cantando, animando con toda la gente del pueblo. Estoy rapeando mientras hablaba con el loco, no me acuerdo, recuerdo y sigo como un loco, un saludo al negro Emilio, el mago del coco.